Cerro de la Estrella Cerro de la Estrella Conocido en la época prehispánica con varios nombres que hoy han sido olvidados en el tiempo Huizashtécalt Habitante o hombre de los huizaches Huizashtlán, lugar de huizaches Huizashtepelt, cerro de huizaches Y Huizashtitlán, entre huizaches Desde tiempos remotos este lugar ha sido ocupado por el hombre Huizashtepelt ha sido testimonio de diversas manifestaciones de carácter histórico Religioso Místico Y extraterrestre Hoy por muchos olvidado Y por muy pocos respetado Esto es un poco de su historia El Cerro de la Estrella Se localiza en la parte del centro poniente de la delegación Iztapalapa Ciudad de México A una altitud de 2.450 metros sobre el nivel del mar Y a 224 metros de altura sobre el nivel medio de la Ciudad de México El principal acceso a la zona es por Calzado Hermite Iztapalapa Que rodea la ladera norte y de la avenida Tláhuac Situada al oeste del cerro Se desprende avenida Morelos que cruza la ladera sur en dirección al oriente hasta llegar al panteón civil El Cerro de la Estrella se encuentra localizado al sur de la cuenca de México Dentro de la provincia del sistema volcánico transversal Específicamente en la subprovincia, lagos y volcanes de la Nahuac Conformada por un sistema de topoformas características de la sierra volcánica Que en general cubren un total del 36.3% de la superficie de la delegación Iztapalapa El Cerro de la Estrella pertenece a la cadena de volcanes Chimalhuacán Cerro de la Estrella, Santa Catarina En la parte alta del cerro se presentan dos chimeneas de lava Estructuras que corresponden a sus antiguos cráteres Es un levantamiento motivado por la actividad de gases subterráneos Que no tuvieron suficiente fuerza para producir una erupción Dando lugar a una serie de cavernas Desde el punto de vista geológico El Cerro de la Estrella tiene tres partes diferenciadas La parte baja que está constituida por aluviones Producto de deslaves que bajan del cerro Las partes intermedias que se encuentran formadas por tova volcánica La parte alta constituida por brecha volcánica basáltica estratificada Y donde se localizan restos de lo que fue un cono sinerítico El cual se encuentra muy erosionado Junto con otros volcanes del sur de la cuenca El Cerro de la Estrella juega un papel importante y dinámico en la climatología Ya que estos son los reguladores de los vientos, temperatura y presión de la región Sobre todo en el microclima de la zona de Iztapalapa El Cerro de la Estrella Que en algún momento en sus orígenes fue uno de los volcanes más antiguos del Valle de México Este volcán, desde luego, como todos, la cantidad de cerros que ustedes ven en este espacio Estuvo formado o fue de origen volcánico de lava Que se consolida y se vuelve piedra De ceniza Y esto provocó que el cerro en su oportunidad, en sus orígenes Tuviera una gran cantidad de chimeneas Que finalmente se conocen en la actualidad normalmente como cuevas O sea, son espacios que todavía abundan mucho en el espacio de lo que nosotros tenemos De estudio dentro de lo que es el cerro Esto, que lo vemos en esta forma Finalmente, se hizo una declaratoria por parte de Lina A partir de los años 1974 al 78 En donde lo que vemos aquí era el espacio que todavía teníamos libre de ocupación Por lo que son las colonias, esto que es el panteón en Iztapalapa Pero todo esto son para los que viven ahí y los que no lo conocen Las dos calzadas que la delimitan una por donde va el metro, que es esta sección Y la otra, que es la sección de la calzada ermita Iztapalapa Que conecta con el espacio donde se realiza, que es el más conocido por todos La fiesta de la pasión, la ceremonia de la crucifixión de Jesucristo en la Semana Santa Bueno, esta declaratoria, que es lo que nos interesa ver Fue lo que se pudo rescatar a partir de que se tuvo noticia De que en el Cerro de la Estrella y sobre todo en la Cúspide Teníamos restos arqueológicos que estaban siendo destruidos Quiero nada más marcarles una cosa que va a ser interesante Y que inclusive la mayoría de la gente de Iztapalapa no conoce o no recuerda Vean ustedes, este es un camino que conecta directamente contra la Cúspide del Cerro Es un camino en la actualidad pavimentada Originalmente fue un camino solo de terracería Y lo que hicieron, si se fijan bien, por las curvas de nivel Que son todas estas líneas La parte superior, en los años 40, la convirtieron Cortaron todo este espacio Con la mitad casi del cerro Incluyendo parte de los monumentos Esto lo hicieron las gentes que se dedican A sacar arena, grava, tesontle Porque estamos hablando de materiales de origen volcánico Todo esto que estaba en este espacio Originalmente para poderlo sacar Tenían que circular con camiones por aquí Y le daban la vuelta al cerro en este espacio Les quiero señalar que el cerro Toda su Cúspide, que es esto Realmente es la boca del volcán Aunque aquí estaba más deprimido Pero los que hicieron las minas Empezaron comiéndose todo este espacio Y llegaron a tirar casi también La mitad de lo que era originalmente El monumento del Templo del Fuego Nuevo El cerro de la estrella Tiene una ocupación humana continua Que abarca más de 3.500 años Los vestigios materiales más antiguos Se ubican hacia 1.500 a.C. Aunque es probable que la presencia humana Se remonte a miles de años antes de nuestra era Ya que ofrecían condiciones óptimas Para los cazadores y recolectores Que llegaron a la cuenca de México Se considera un lugar privilegiado Porque era una península rodeada del lago de Texcoco Y por el de Xochimilco Propia para los asentamientos humanos Por la multitud de ecosistemas que poseía Los estudios de esta región En particular las excavaciones arqueológicas Realizadas en el cerro de la estrella Dan cuenta de la existencia de asentamientos humanos Por lo menos a partir de 1.500 a.C. En el periodo comprendido de los años 1.500 a 500 a.C. En el cerro de la estrella existieron comunidades agrícolas Y pequeñas aldeas que producían cerámica Y diversos tipos de artefactos Durante el formativo tardío De 500 a 200 a.C. Continúa el desarrollo cultural En extensas zonas del cerro de la estrella La cerámica de este periodo Está relacionada con la de Zacatenco Para el formativo terminal Del 200 al año 0 a.C. Los asentamientos se encuentran en la parte más alta del cerro Y alcanzan una superficie cercana a las 40 hectáreas En uno de los sitios Había montículos con basamentos hasta 7 metros de altura Lamentablemente casi desaparecidos Es importante señalar que en este periodo Hay un decremento de la población Según cálculos La población era de 9.000 habitantes Durante el clásico temprano y clásico tardío De 200 a 650 a.C. Hay una marcada influencia teotihuacana en el cerro de la estrella Los sitios localizados principalmente en la ladera norte Cobren un territorio de 150 hectáreas La arquitectura cívico-ceremonial es modesta En la fase Coyotlatelco 700 a 900 años después de Cristo Los asentamientos crecen y se expanden hasta la parte poniente del cerro En el año 670 después de Cristo Se establecen en Colbacán los Chichimecas Quienes a lo largo de aproximadamente 700 años Influirán notablemente en el desarrollo cultural de la Cuenca de México Los datos históricos indican que a finales del siglo IX Penetraron en la región grupos de cultura prototolteca Provenientes de la frontera septentrional de Mesoamérica Se establecieron en el cerro de la estrella Conocido en época prehispánica con varios nombres Huizashtécald Habitante o hombre de los Huizaches Huizashtlán Lugar de Huizaches Huizashtepeld Cerro de Huizaches Y Huizashtitlán Entre Huizaches El cerro de la estrella Era un sitio trascendental en la región prehispánica Pues según el mito Ahí fue sepultado Mitzkualt En la cumbre Se celebra una de las festividades más importantes de Mesoamérica Y sobre todo de los antiguos mexicanos La atadura de los años Totsiomolfia O Xiumolfili Conocida también como ceremonia del fuego nuevo Que marcaba el fin Y la renovación del siglo de 52 años Para dar inicio al ritual Era necesario que todo fuego existente muriese Incluso las llamas permanentes de los templos Todos los enseres domésticos Las piedras del fogón y los muebles Eran destruidos Las representaciones de los dioses Eran arrojadas al agua Y todo se barría Dejándose todo muy pulido Pues muchos de estos objetos Estaban endiosados Y podían ocasionar daño A las personas Al anochecer Los sacerdotes Ofrendadores del fuego Ataviados como dioses Se dirigían A Huichastecat Lentamente Con gran solemnidad Por lo que llegaban de noche A la cumbre del cerro Ahí El sacerdote Taladaraba los maderos Para producir fuego Lo que según la creencia Sucedía a medianoche Cuando las playades Pasaban por el cenit Cuando se partía la noche La última atadura De los años Se llevó a cabo En el año 2 Acatl 1507 En el templo Construido en la cumbre Conocido como Ayaukali Casa de la bruma Nosotros lo disfrazamos Porque no se puede estar Hablando siempre De eso Porque el fuego Se hacía en la cima Más o menos A la medianoche El cuarto Para las 12 Como dice el dicho Y en un lugar Donde no había contaminación Todo era limpieza Y en la noche No se veía Absolutamente Nada La montaña Simplemente Se veía El resplandor Del fuego Y todos los que Estaban alrededor Porque esto venía Fungiendo como una isla La veían Como una luz En el horizonte ¿Verdad? Pero sobre No sobre Cuál estaba Nada más Se veía la luz Y semejaba El resplandor De una estrella Pero la realidad No es esa Es que Aquí llegó Una estrella Real Una especie De cometa ¿Verdad? Con su Con su Este ¿Cómo se llama? Lo que trae Arrastrando de luz Sí Y llega aquí Y tiene un Un choque Con la montaña ¿Verdad? Entonces Ese es Lo real De por qué Se llama Cerro del Estrella La sociedad Mexica Fue creciendo Por medio Del casamiento Del atado De Tilma Cuando una pareja Convenía En el casamiento Iba Respetuosamente Con sus padres Y les decían Anita Tatita Nos queremos Casar Es que Era un Respeto Absoluto Entonces Le decían Si el Casado Casa Quiere Si se van Si se van A casar Busquen Su espacio Salí a la pareja Esto No lo van a entender O comprender Muchos La forma En que lo hacían Porque ese don Lo perdimos También con la invasión Salí a la pareja A buscar Su lugar Cuando hay Visitas Yo le digo A las señoritas Principalmente Bueno Si te vas A casar Te mandan A buscar Un lugar Como te gustaría Que fuera El lugar Y luego Luego Dicen No Pues donde haya Mucha agua Donde haya Muchas comodidades Ese es el Sentir Actual De la De la juventud Donde no se Trabaje Casi En un paraíso Donde haya Agua Donde haya Alimento Donde Ese es el Sentir De las nuevas Generaciones Ellos No La pareja Iba Con las manos Extendidas En esta forma Caminaban 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 Y cuando Sentían La energía Que emanaba Del universo Hacia la tierra La sentían Y decían Aquí va a ser Aquí van a ser Un nuevo pueblo Un nuevo Calpuli Regresaban Con sus padres Le decían Nanita Tatita Ya Lo encontraron Y van a verificar El lugar Y efectivamente En ese lugar Emanaba Una energía Del cosmos Hacia la tierra Por eso Las pirámides Están en lugares Muy especiales No están En cualquier lado Sino Simplemente Donde emana La energía Del universo La pirámide Del cerro De la estrella Tiene esa cualidad Tiene esa cualidad De tener una energía Muy fuerte Bueno Ya está Aquí ya Va a ser Se va a casar Una pareja Y de esa pareja Van a ser un pueblo ¿Sí? Bueno Pues vamos a comenzar Ya lo encontraron Vamos a comenzar Para trabajar Hay una pieza En la cultura mexica Que se llama Tecpal Es una figura Como un balón De fútbol americano Exactamente Vemos el balón Del fútbol americano Exactamente Hice la figura Llamada Tecpal Un gran sacerdote La llevaba en brazos Con todo respeto Esa figura Ese simbolismo Llegaba al lugar Donde emanaba Esa energía Rascaban Ese espacio A una profundidad Que ellos Ya sabían Colocaban Ese simbolismo No, no era un simbolismo Era una pieza Normal La enterraban La sepultaban La cubrían totalmente Y ese sería El corazón El corazón De ese nuevo pueblo Que iba a surgir Acudía toda la gente A construir su hogar Su casa Totalmente Terminada Se la entregaban A la pareja Donde ya Era Donde iba a vivir Y ya habían formado Su hogar En el siglo VIII Nueve Y parte del X En el altiplano central Se consolidaron Tres señoríos Culhuacán Tolán Y Otompan En el año 1 Culhuacán Estaba al frente De ellos Y tenía como tributarios A seis pueblos Xochimilco Huitláhuac Mísquic Coyoacán Ucuyán Y Malinalco Los culhuacos Fueron considerados Por los pobladores Del Anáhuac Los herederos De la cultura Tolteca El jeroglífico De Culhuacán Está representado Por una montaña Cúspide Es un gancho torcido Aunque puede significar Lugar torcido Su significado Es más bien Lugar de los culhuac O lugar de los ancestros Debido a la importancia Del sitio Para los otros pueblos Y culturas Del antiplano central En el año 948 Después de Cristo Después de la derrota De los culhuacos Por los chichimecas De Xolot Culhuacán Decae Y resurgirá Años después Cuando los culhuacos Empiecen a gobernar En Tenochtitlán Entre los siglos XII y XIII La cuenca de México Es el escenario De la lucha Entre pequeños señoríos Varios de los grupos Nómadas Que peleaban Por conseguir tierras Realizaban alianzas Con los señoríos En pugna En este marco Los aztecas Hacen su aparición En el cerro De la estrella De 1350 A 1521 Sucedieron Importantes cambios En 1347 Los mexicas Atacaron Y tomaron Culhuacán Fundan Mexicalcingo Asentamiento De los mexicas O asiento De la casa Mexi Y de inicio Una importante Tradición cultural Conocida como Culhuacán Mexica En 1430 En 1430 En la ladera Norte del cerro Se funda Iztapalapa Sobre el agua De barro negro De sal O Iztapalapan Piedra azul O loza Para enlozar Corriente de agua Con losas O lajas O Iztapalapa En el agua Atravesada Iztapalapa Construida Mitad en el agua Y mitad en tierra firme Fue un sitio Productor de sal Tequesquite Y piedra De diferentes Calidades Iztapalapa Mexicalcingo Culhuacán Y Huitzilopocho Conformaron Una confederación Que dependía Del gran señorío Mexica Huitlahuac Segundo Tenían Iztapalapa Un jardín botánico Con grandes camellones De flores De todos los colores Con plantas aromáticas Y medicinales Árboles frutales Un gran estanque Y variedad De peces Y aves La península De Iztapalapa Al constituir Parte de la ruta De comunicación Entre el norte Y sur De la cuenca En virtud De la abundancia Y diversidad De sus aguas Propició La construcción De grandes obras De ingeniería hidráulica Como canales Muelles Y acequías El albarradón Y otros diques Con sus compuertas Para el paso De las canoas Y el control De las inundaciones Las grandes calzadas Y caminos Así como las chinampas Conformaron Un paisaje cultural Acustre Que admiró A los conquistadores Dentro de la historia oral Nos habla De que fue La primer casa Que ellos ocuparon Está representando Esa cueva La llegada Del hombre A la tierra Y también El nacimiento Del primer ser humano Aquí Eso tiene Mucha Falta Mucha explicación ¿Verdad? Para entender Pero esa función Tiene dentro De lo que es La historia oral Según la versión Que se da Dentro de la historia oral Y que el señor Rafael Manejaba perfectamente Llegó de la Constelación de Orión Un lugar Que ellos le denominaron La Mosh Su nombre En sí Bueno Si sabemos Que es la Constelación de Orión ¿Verdad? Hay Hay Una situación Muy importante Que había que citar Porque ellos escogen Una fecha De 52 años Para llevar a cabo El ceremonial De fuego ¿Sí? Esa situación De Más bien Esa fecha Este Creo que es calculada Porque Cada 52 años Hay un canal Abierto Entre la tierra Los planetas Hay una alineación De De planetas Y hay un canal Directo A esa Constelación La historia oral Nos marca Que fueron Es difícil Decirlo ¿Verdad? Pero lo voy a decir No, no en el sentido De que no No lo tenga presente Sino en el efecto Que pueda causar Todo esto Sí Son 1400 naves Tripuladas Con la dualidad El hombre La mujer Este En esa nave La preparan Porque Trabajaron mucho Antes de que fuera El colapso De ese planeta Trabajaron mucho Para llevar a cabo Esa Se puede decir Esa hazaña Interplanetaria Y colocan En su nave La pareja ¿Verdad? Y ocho semillas Que son Originarias De este lugar Por eso es que Por ejemplo El más importante El maíz ¿Verdad? Que no era conocido Bueno, pues no era conocido En otro lado Porque ellos lo trajeron ¿Verdad? Entonces Este Pues los preparan Perfectamente Pero Según la historia oral Es la cantidad De naves Tripuladas Que salen De ese lugar Y lo cual Después Hubo Un intercambio De comunicación Con ellos Y venían Seguían viniendo Lo que ahora Se les llama Naves Interplanetarias Platillos voladores Había una comunicación Con ellos Se suspende Esa comunicación Por la invasión española ¿Verdad? Y además La humanidad Ya no guarda La Este La conducta De armonía De calma De tranquilidad De no agresión De ellos El señor Rafael Álvarez Era empleado De la delegación Yo lo conocí En 1981 Era una persona Que no sabía Ni leer Ni escribir Era una persona Analfabeta Que no Dominaba El lenguaje Este Si podía leer Los códices Y eso fue Lo que Lo Lo hizo Muy célebre En el conocimiento De nuestra historia En general ¿Verdad? No nada más De acá ¿Verdad? Toda esa historia Fue transmitida De él Hacia mí Y este Yo la recibo Y La conservo Porque él Cuando es llamado Al Al mitlán ¿Verdad? Cuando es Se despide De Principalmente De mí Porque fue El último Que lo vi En buenas Condiciones Me refiero A que no estaba Enfermo No se veía Enfermo Pero él Se despide De mí Y me dice Ya me voy Pero yo creí Que se iba a su casa Iban a ser Las once De la mañana Le digo Si don Rafa Le digo Dando las dos Cierro Y yo también Me voy No señor No me gustaste mal Dice Yo ya me voy Porque mi ciclo De vida Aquí Ya terminó Entonces ya Mañana Ya no estoy Con usted Y me pidió Ese favor Dice Mire ¿Usted cree Que un Moribundo Le diga mentiras? Le digo No Pues no veo El motivo Por el cual Fuera Sí Dice Pues yo no le he Dicho ninguna mentira Siga usted Hablando Va a tener Problemas Pero siga diciéndolo Porque yo jamás Le he dicho una mentira Entonces es mi obligación Moral ¿No? De continuar ¿No? No sé que Que consecuencias Vaya a tener Pero Para mí Es muy importante Decirlo El cerro de la estrella Las cordilleras Los lagos Y las islas De la cuenca De México Conformaron Una geografía Simbólica Sagrada Y mítica Esta elevación Considerada La representación Integral Del cosmos Fue identificada En el mundo Prehispánico Como lugar De los ancestros Y el origen De varios pueblos Y grupos Étnicos Es tal su importancia Mítico Sagrada Que fue el lugar Elegido Para celebrar Una de las ceremonias Más importantes De la religión Mesoamericana La del fuego nuevo De tan fuerte Raigambre Y tradición Que aún se conserva En la memoria Colectiva El templo Del fuego nuevo Conocido también Como Ayaukali Casa de la niebla Era así mismo Un sitio Para el culto De las deidades Acuáticas Representa Por lo tanto El culto Al fuego Y al agua El cerro De la estrella Es un lugar Lleno de cuevas Las que según La cosmovisión Indígena Eran la entrada Al inframundo Y donde moraba El señor De los animales Por ello Debió haber sido Un importante Lugar de culto De los grupos Cazadores Los templos Las cuevas Los manantiales Y los petroglifos Representan Elementos sagrados Que permiten Percibir Al cerro De la estrella En su articulación Cósmica Y que evoca La oposición Dual Y complementaria De las fuerzas Y esencias Que constituían El equilibrio Del universo Mesoamericano Ubicado en la cúspide Del cerro Consiste en un Basamento Piramidal Con una pequeña Plaza Que se abre Hacia el oeste La plaza Está limitada En este punto Por una serie De riscos Algunos de ellos Con petrograbados Debajo de estos riscos Se localiza una cueva Próxima a ella Se observan Restos De una escalinata El acceso Original Al basamento Aún no se ha podido Determinar Actualmente Se llega a él Por el sur A través de unas escaleras Modernas Este basamento Se ubica en la parte Más alta Y casi central Del cerro Dentro del parque natural Los constructores De este edificio Debieron efectuar Una obra arquitectónica Consistente En nivelar La cima del cerro Mediante muros De contención Perimetrales Para dar lugar A un espacio Adecuado A los fines religiosos Y ceremoniales Que cumpliría el sitio De manera que Crearon una plataforma Con el basamento En la sección este Orientado Con sus escalinatas De acceso Hacia el poniente Sobre el cual Se desplantaba El templo Y con la plaza En la sección oeste De la plataforma Los restos Del basamento Constan de una serie De muros Que lo delimitan Por el sur Junto con Elementos De la escalinata Y restos De una plataforma Por el lado oeste El cual Constituye La huella De lo que debió Ser un gran basamento Con el templo En la parte superior Durante el postclásico Tardío De acuerdo a la Información histórica Documental Este edificio Principal sirvió Fundamentalmente Para la realización De actividades Relacionadas Con el encendido Del fuego nuevo Celebrado Cada 52 años Por las culturas De la cuenca De México Y grupos De filiación Náhuatl Al respecto El pueblo más fuerte De la cuenca De México Era el pueblo De Tenochtitlán De él dependían Muchos otros pueblos Eran aliados De los tributarios Y justo entre ellos Está una confederación De cuatro pueblos Que eran Iztapalapa Mexicalcingo Culhuacan Y Huitzilopoško Churubusko Eran cuatro señoríos Aliados Del pueblo De Tenochtitlán Contaban Con una relación Económica Muy importante Por la cantidad De producto Que se generaba En las chinampas De la zona De Iztapalapa Y eran llevadas Al mercado De Tlatelolco Había cultos A diversos elementos De la naturaleza Lluvia Sol Fuego Entre otros Precisamente Al fuego Se le rendía Una ceremonia La celebraban Sacerdotes Que estaban En Tenochtitlán Los sacerdotes Quienes eran Los que conocían Los movimientos De los astros Poseían el conocimiento Tenían idea De que los siglos De vida Duraban 52 años Y para que los dioses Les pudieran conocer Un nuevo ciclo De vida De 52 años Tendrían que hacer Una serie De actividades Que culminarían Con la ceremonia Para merecer Ese nuevo Periodo De vida Desde días antes Empezaban a prepararse Rompiendo Todos los objetos Que tenían De uso Cotidiano Y ritual La idea Era que Si se iba A renovar La vida Se tenía Que renovar Todo Ellos sabían Bien En que momento Un grupo De estrellas Llamados Pleiades O cabrías Les iban Indicar El momento Justo De la ceremonia Los sacerdotes Venían Caminando Desde el Templo Mayor De Tenochtitlán Hasta la cima Del cerro Caminaban Por la calzada Hermita Estapalapa Y regresaban Por la misma Con unos carrizos Encendidos Del fuego Nuevo Para llevarlos Al Templo Mayor Lo que queda De evidencia Arqueológica Indica Que el basamento Y el templo Originales Tuvieron Varias etapas Constructivas Pues se observan Por lo menos Cuatro épocas Con la misma Función Pero cada vez Más complejas Y con mayor Importancia Los muros Situados En el sur Y el oeste Aún sirven Para retener Y conservar Parcialmente El núcleo Del interior Del basamento Por su cara Este El edificio Se destruyó Totalmente Quedando solo Huellas De los muros Ubicados En esta sección El ritual Del fuego Nuevo Se llevó a cabo A raíz De aquellos Tienen conciencia De todo lo sagrado Que hay en este espacio El ritual De fuego Se hacía Cada 52 años Cada año Que pasaba O sea Que terminaba Que culminaba Ellos tenían La costumbre Para ir marcando Los años Referente A la fecha Del encendido De fuego Iban amarrando Cada año Una caña No sé si conozca El carrizo Cortaban un pedazo Más o menos De un metro Y la Y la iban atando Cada año Cada año Hasta que llegaba A 52 cañas Que era cuando Todo el continente Desde Alaska Desde Alaska Hasta Nicaragua Se preparaban Para llevar a cabo Ese ceremonial De fuego Pero ya cuando Estaba hasta La última caña Este Amarrada O atada Y ese Vendría siendo Este El jiumolpili Verdad Que quiere decir Atado Perfecto De años Eso es en español En Náhuatl Es jiumolpili Y a eso se refiere La rueda Que también se llama La rueda del tiempo El consejo De ancianos Designaba Quien llevaría a cabo El encendido Del fuego Ahí arriba Y Nombraba A un tlatoani Que era el que Organizaba Todo ese movimiento ¿Verdad? Por medio De Este O sea La cima del cerro No sería mancillada Por ningún pie extraño Sino Nada más Por esos Ocho señores Las Este Las mujeres Llamadas Mujeres de fuego O sea Siguacoa Y el tlatoani Que llevaba a cabo Ese encendido En la cima ¿Sí? Entonces Este Se organizaban Perfectamente Todos los pueblos Ubicados En todo ese territorio Desde Alaska Hasta Nicaragua Sería Serían Afectados Por este fuego Porque apagaban En ese momento Apagaban Todos los fuegos De templos Hogares De todo Todo Para cuando Se llevara a cabo El encendido De fuego En la cima Ese fuego Lo recibirían Allá Y todos Como un solo Cuerpo Como una sola alma Como un solo ser Comenzarían Un nuevo ciclo De fuego Nuevo En su espacio Que le correspondía A cada uno Nadie se podía Quedar sin fuego Porque nadie Podía encenderlo En forma arbitraria Era una orden Es moral No era Que no lo hagas Porque te pasa algo No Ellos ya sabían Sus obligaciones Sabían Lo que deberían hacer Recatándose A la orden Moral Que ya tenían Y eso era Por herencia Las nuevas generaciones También se les inculcaba Esa obediencia Para que todo Funcionara Perfectamente Y el ceremonial Venía a dar Un cambio En ellos Tanto interior Como exterior Tanto Era tan importante Que ellos mismos Al llevar a cabo Sus Rituales Se comportaban Como si fueran Semidioses Ese era El cambio Que había Tanto interior Como exteriormente Y había Un cambio En todo Su que hacer ¿Verdad? Cambiaban Completamente Su forma De hacer Las cosas Lo cambiaban Por algo Nuevo Ese era Precisamente Lo que significaba El ritual Del fuego Nuevo Esta es la ceremonia El encendido El fuego Nuevo Está Desde luego Descrita En una lámina Del códice Borbónico En donde ustedes Pueden ver Esta gran ceremonial Lo que tienen aquí Los sacerdotes Que hacen El encendido Del fuego Nuevo Son Atados De varas De madera Que simbolizan Los En conjunto Los 52 años Que dura Que se hace Que simboliza El encendido De los 52 años Que se van A A volver A durar Antes De que termine Ese mismo Ese otro periodo Ese otro ciclo De vida Los pueden ver aquí Estos Esta lámina Es preciosa Por el colorido Que tiene Pueden ver Ustedes Como están En una Pequeña Plataforma Al parecer Techada Pero Haciendo El encendido Todos los Sacerdotes Esta plataforma Existió Y encontramos Los restos Original Bueno Los Inicios De ella Existió En el frente De lo que es El templo Del fuego Nuevo Por eso se llama De esa forma La siguiente Por favor El cerro Es conocido Ya Desde la Desde la Conquista Y por los Indígenas También en sus Códices Como el Huizashtécatl Quiere decir El cerro Que es esto De los Huizaches Porque Seguramente Ahora ya no Y nunca Encontramos Evidencia De ello El cerro Estuvo Los huizaches Es una planta Espinosa Muy Muy Fuerte Que Debió De haber Estado Formando Parte De toda La vegetación De este cerro Alrededor De todo Lo que eran Los monumentos Me pasa La siguiente Para Lo alcanzan a ver Todos Pero se los Narro Dice el Templo del Fuego Nueve 1507 Perdón Es el Último Encendido Del fuego Nuevo Que se hizo En La cultura Mexica Y en nuestro Cerro de la Estrella Y sobre todo En nuestro Mundo Prehispánico 1507 ¿Por qué? Porque Otros 52 años Ya no los Pudimos Consolidar Ya no los Pudimos Hacer Porque Ya había Llegado La conquista Española Desde 1521 Lo que Dícese Que el Año De 1507 Que fue El Seteno Del reinado De Moctezuma Se celebró Esta fiesta Con grande Solemnidad Y más Aventajadamente Que nunca Fue la Postrera Que estos Indios Tuvieron Esto es Una De Fray Juan De Torquemada En uno De los Documentos Conocidos Como Códice Teleriano Remensis Ustedes Pueden Ver Aquí Esto fue lo Interesante Para cuando Hicimos El Trabajo Como Hay Una Pirámide Que tiene Un Basamento Una Gran Banqueta Como esta Donde Estoy Y Cuatro Y cuatro Cuerpos Con Una Gran Escalinata Esto Que ven Aquí Es la Planta Del Guisache Y El Trabajo Consistió En Estar Haciendo Sondeos En Este Espacio Y Pudimos Llegar A una Profundidad Todavía Como En Pendiente Aún Así Del Monumento A Una Altura Como De Dos Métricos Cincuenta De La Superficie Y Encontramos Un Los Restos De Un Piso Quemado De Aproximadamente Cuarenta Centímetros De Grosor Pero Que Estuvo Quemado O Estuvo Expuesto A Un Fuego Intenso Durante Un Buen Tiempo O Muy Fuerte De Manera De Que Consolidó Todo Este Espacio Como Si Fuera Ladrillo Cocido Ustedes Saben Que El Lodo Primero Hacen El Adobe Lo Ponen Al Secar Al Sol Lo Mezclan Con Plantas Y Con Varas Para Que Agarre Consistencia Y Bueno Ese Mismo Adobe Ese Mismo Lodo Cuando Se Coce Forma Lo Que Es Este Ladrillo Esto Fue El Ladrillo Tenía Bueno No El Ladrillo El Piso Quemado Tenía Aproximadamente Entre Treinta y Cinco y Cuarenta Centímetros De Grosor Y Todo El Relleno Que Lo Formaba Era Lodo Y Fragmentos De Cerámica Que Esto Fue Lo Más Importante Para Nosotros Posiblemente Del 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 Preclásico Terminal De La Misma Etapa En Que En Cuicuilco Se Está Venerando Al Dios Del Fuego Al Dios Viejo Del Fuego En Este Mismo Espacio En El Cerro De La Estrella Está Sucediendo El Mismo Fenómeno Esto Fue Muy Importante Y Finalmente Quedó Cubierto Por La Restauración Que Hicimos Del Monumento Después De Que Excavamos Las Siguientes Etapas Del Templo La Siguiente Este Es Un Dibujo Nada Más Para Que Veamos Etapa Uno La Pirámide Llegaba Hasta Esta Altura Etapa Dos Es Mayor Etapa Tres No Sabemos Hasta Dónde Estas Encontraron Huellas De Ella Y Los Periodos A Los Que Va Correspondiendo El Último Que Tenemos Es El Clásico Tardío Que Es El Que Corresponde Al Y Que También Nos Permitió Que Luego Pudiéramos Hacer La Restitución Y La Reintegración De Las Alturas De Estos Elementos Nunca Hubo Guerra De Sangre Lucha De Sangre Era Un Respeto Total La Historia La Deforman Los Invasores Para Justificar Los Latrocinios Y Los Muertes En Cantidad Que Hicieron Que Como Se Diría Así Se Diría Genocidio Así Es Para Justificar Genocidios Para Justificar Latrocinios Que Vinieron A Hacer Ellos Inventan Que Hubo Guerras Que Había Sacrificados Que Había Ritos De Sangre No Nunca Hubo Siempre Fue Respeto Porque Como Ya Le Dije La Sociedad Mexica Se Basa En Lazos Familiares Porque No Es Cierto Que Hubo Guerras Dicen Que Se Enfrentaron A Los Españoles Si Si yo Pudiera Ilustrar Ahorita Lo Que A mi Se Me Fue Revelado Quedaría Claro Esto Pero No Estamos En Esa Posibilidad No Es El Momento No Es El Momento Si Va uno Al Museo De Antropología Historia Allá Hay un Recuadro Donde Está La Flecha El Arco Y Una Especie De Lanza El Cuchillo De Pedernal Y Abajo El Retablo Dice Obras De Arte Si Que Según Eran Las Armas Que Ellos Tenían Que No Se Me Olvide De Una Vez Lo Digo Para Cazar El Venado Ellos Hacían Un Ritual Y No Lo Hacían A Mansalva No Lo Iban A Asesinar Se Ponía En Ese Momente En Práctica La Astucia Del Hombre Y La Astucia Del Animal No Lo Cazaban Con Rifles No Era Un Una Lucha Del Animal De Defenderse Y Del Cazador De Llegar A Él Si Por eso Hay Una Danza La Danza Del Venado Si Todo Eso Se Hacía No Era En Forma Salvaje Arbitraria Como Ahora Lo Hacen Que Están Exterminando Todo Y Nos Estamos Quedando Solos Y Vamos A Lamentar Eso Bueno Los Españoles Dicen Que Se Enfrentaban A Ellos Y Que Tenían Armas No Es Cierto Yo Expliqué Lo Que Según Son Las Armas Ahora Los Españoles Tenían Arcabuses Traían Jaulía De Perros Traían La Espada Traían La De Tirar Flechas No Me Recuerdo Ahorita Como Se Llamas Traían Cuchillos Las Bayonetas Las Ballestas Las Ballestas Y Bayonetas También Bayonetas Y Ballestas Traían Así Es Entonces Esas Eran Armas Y Yo Afortunadamente Tengo Todos Los Datos De Las Terribles Injusticias De Los Terribles Crímenes Que Cometieron Porque Ellos Mismos Echan La Soga Al Cuello Y Ellos Mismos Narran Cómo Lo Fueron Haciendo Sí Bueno Había Simulacros De Guerras Se Formaban Dos Bandos De 200 500 X Personas Se Formaban Uno De Un Extremo Y Otro De Esto Cada 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 Eran Jóvenes Que Desfogar Esa Energía Cada Un Cada Grupo Llevaba Un Panty Una Bandera Si Esa Bandera Quedaba En Medio De Un Grupo Y La Lucha Iba A Ser Sin Competencias Competencias Si llegara sangre Este grupo Iba a luchar Por tirarle El Pantle A Este Y Este Igual Había Dos Formas De Perder La Competencia Dar La Espalda O Tirar El La Bandera Pero Ahí Terminaba No Había Sangre No Había Violencia Eran Competencias Sanas Para Que El Pueblo Se Desfogara Y Los Jóvenes Tuvieran Un Ejercicio Exactamente Bueno La Niñez Está Un Poquito Influenciada Por La Primera Porque Hemos Perdido No 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 La Hemos Perdido Ha Quedado Olvidada Nuestra Raíz Y Ha Quedado Olvidado También El Respeto Que Se Debe Tanto A La Persona Como A La Naturaleza Si Uno Ataca La Naturaleza Está Atacando Al Hombre Y Si Uno Ataca Al Hombre Está Atacando A La Naturaleza Porque Son Seres Unigénitos Seres Irrepetibles Y Merecen Todo El Respeto Durante la época colonial Este territorio fue dado en encomienda a Cortés Y luego al cabildo de la Ciudad de México Y continuó siendo centro de población y evangelización En él se establecieron conventos Como el de San Juan Evangelista en Culhuacán San Marcos en Mitzicalcingo San Diego en Churubusco Y capillas de barrio Hermitas y santuarios Como San Mateo También en Churubusco San Lucas Y el Señor de la Cuevita En Iztapalapa Y el Señor del Calvario En Culhuacán A diferencia de la época prehispánica En la que había zonas residenciales Y palacios La mayoría de las viviendas Eran jacales Ya que sus habitantes eran campesinos Que seguían viviendo de la horticultura Y floricultura Así como de la explotación de las canteras de la región En algunas partes Se incrementó la extracción del tequesquite Para la elaboración de la pólvora Aunque Iztapalapa estaba comunicada Por tranvías de tracción animal hasta Jamaica Y de ahí a México por tranvías eléctricos Las canoas y las chalupas Fueron el medio de transporte durante siglos Por los canales de La Viga y Santanita Llegaban al centro de la Ciudad de México Actualmente Iztapalapa está dividida en dos medios pueblos A Xomulco Con los barrios de San José La Asunción San Pedro San Pablo Y San Miguel Y a Tlalilco Con los barrios de San Ignacio Santa Bárbara Y San Lucas A partir de 1930 El crecimiento urbano de la Ciudad de México Se efectúa sin ninguna planeación en ese territorio Acelerando la desecación de la zona Desplazando la actividad agrícola Y permitiendo la construcción de calles Y zonas habitacionales Para dar asiento a la población migrante Yo creo Y perdón por lo negativo Yo creo que esto es Junto con esto que ya recuperamos Lo último O lo que vamos a tener Dentro de un No sé cuántos años Pero del Cerro de la Estrella ¿Por qué? Porque todo esto Aquí es en donde está la otra zona arqueológica Este es el centro cultural Aquí hay un museo Ahora en la actualidad De la delegación Muy buen espacio Y sirve para conservar todo Pero lo que no podemos detener Es el avance De la mancha urbana Esta es una foto De hace Foto aérea De hace seis años La mancha urbana Estas casas Con el trazo de calles Que ustedes ven Ya están hasta acá Los tenemos Adentro de Sobre las cuevas Sobre los petrograbados Sobre las áreas de cultivo Prehispánico Sobre todos los espacios Que todavía contienen Muchísimo material arqueológico Esto Yo no sé Que Cuando se acabe Pero no va No se va a quedar así Lo puedo decir Con confianza Estoy en un foro De gente adulta Creo que En vez de ofender A A Mi querido Amigo Como autoridad Creo que puedo Ayudarle A justificar Por qué Por qué esto se va a perder Y por qué No lo podemos cuidar Y hay una cosa Muy simple Que está pasando Con todo El patrimonio cultural Arqueológico En todo el país Fundamentalmente No sólo Los otros patrimonios El de aguas El de cerros El de montes Etcétera La declaratoria Que se hizo Aquí Que empezó Desde 1978 Y 79 Ha tenido Varias Etapas De De Estarse actualizando Llegó el momento En que decían No Ustedes la querían así Pero aquí ya no pueden Ponerla Ya hay casas Ya no Ya no tiene sentido Ya que cuidan Igual pasaba Con estos espacios De acá Todo esto Que 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 Es imposible cuidarlo Por la sencilla razón De que Todo Tiene Dueño Menos el INA El INA tiene Una obligación Una obligación Y un derecho De hacer Una Declaratoria Pero Esto Sin una Firma oficial Federal De presidencia De la república No se No se Respeta O sea No está No se puede Poner En valor No se puede Justificar La manejamos Siempre Y lo digo Con cariño Y respeto Y estamos juntos Todos los arqueólogos Y todos los compañeros En esa lucha Pero cuando ya La gente Nos dice Señor Usted dice Que esto es Del INA Y entonces ¿Qué hace Este Título de propiedad En donde yo estoy Pagando predial Y etcétera Me lo va a pagar El INA Me van a dar Otro espacio Como que A veces Las leyes Hay que cuidar Un patrimonio Y el patrimonio Es federal Y es de todos Los mexicanos Sí pero Independientemente De todos los mexicanos Del país Los suelos De este espacio Son de los mexicanos Que aquí están viviendo Y que Lo que necesitan Es una casa Y no Un templo Para hacer una ceremonia Que es lo que menos Les importa Lo digo duro Es difícil Para nosotros Es lastimoso Como miembro Del instituto Nos duele Todo está ocupado Estos son campos De fútbol Entonces Nos hemos estado Quedando reducidos A este espacio Y a este Que es el que creo Que más va a durar Porque La gente Podrá Pelearse Contra nosotros Por todo esto Pero pelearse Para la casa Donde se hace La fiesta De la pasión Y corresponde A Jesucristo Ahí sí Primero hay que Pelearse Con otras gentes No solamente Con las autoridades Del INO Esto se conservará El cerrito Que es donde Están las cruces Pero esto Al futuro Honestamente Soy Negativo O Lo tenemos Bien estudiado Es lo importante Pero la conservación Y el hacer Que la gente Lo disfrute No solo Los hijos De nuestros hijos Y todas las generaciones Que vienen Esto es un ejemplo De lo que nos pasa En todas las zonas Arqueológicas De la República La mayoría Las tenemos Y no tenemos Una ley Que realmente Nos ampare Y nos ayude Para poder Conservar Son miles Los sitios Y zonas Arqueológicas Que no se han Explorado Que se están Destruyendo Con el avance De las carreteras Las presas Los caminos Las líneas De alta tensión Las cosas Para los Ductos De Pemex Todo el país Está siendo Invadido Y perdón Por esta reflexión Final Espero que no Les deje Un poco De sabor Amargo En la boca Lo importante Es que tenemos Y eso sí Lo digo Con mucho Orgullo Y cariño Un monumento Ícono De la cultura Mexica Perfectamente Conservado Y que Ahí sí Afortunadamente No lo van No lo van A tirar O no Le van A hacer No van A construir Una casa Porque Todo el espacio Interior Del cerro Esto que ven De camino Que originalmente Era de Terracería Después Las mismas Gentes Que sacaban La arena Y la grava Lo pavimentaron Por parte De la delegación Cortaron La mitad De lo que era El volcán Este camino Ahora está Totalmente Circulado Y protegido Por una valla De grandes Barrotes De acero Y con muros De piedra Que lo van A hacer Totalmente Independiente De los otros Las cuevas Los campos De cultivo Todo el potencial Que tenemos Ahí Desafortunadamente Por lo menos Mi generación Y nuestros Compañeros De Lina Hasta ahorita Creo Que es lo más Que podemos Hacer En su futuro Quien sabe Cuál será Para los años 40 Se privilegía El desarrollo De la industria Del país En 1943 El oriente De la ciudad De México Fue destinado Como zona Industrial Y la población Campesina Dedicada Al cultivo De las chinampas Como sucedía En Xochimilco Chalco E Iztacalco Fue asediada Por el crecimiento De la industria El último atentado Que sufrió La zona chinampera Que subsistía En Iztapalapa Ocurrió En 1985 Al ser expropiada Todo su territorio Para la construcción De la central De abastos Hoy Grandes conjuntos Habitacionales Y vías de comunicación Dividen las zonas Históricas De sus barrios El proceso De expansión Urbana Se efectuó En detrimento De las áreas Agrícolas Con el desarrollo Consiguiente De un gran número De asentamientos Irregulares El Cerro De la Estrella Declarado Parque Nacional En 1938 Conserva Importantes Vestigios Arqueológicos E históricos Y continúa Utilizándose En diversas Manifestaciones De cultura viva De la Estrella De la Estrella De la Estrella De la Estrella Enrique Este valle era la ciudad de los espejos, que era una gran belleza, era como un paraíso. Lo que ha hecho el hombre moderno es crear esas ciudades que a mi manera de ver parece solo un cementerio donde hay muchas tumbas. Hoy en día, las ocupaciones urbanas y las invasiones, la erosión y la deforestación, el exceso de industrias, la reglamentación ambigua, la tolerancia y corrupción de las autoridades han puesto en peligro la existencia de este valioso patrimonio cultural. Los habitantes de Iztapalapa, Culhuacán y Mexicalcingo, con un pasado agrícola recientemente perdido, aún conservan y recrean en su memoria colectiva el mundo mesoamericano, el colonial, el entorno lacustre, el cerro y las chinampas creando y reinterpretando un mundo idealizado por medio de la tradición oral. Es en el Cerro de la Estrella donde se plasman las creencias, las tradiciones y los rituales, como son la ceremonia del fuego nuevo, las representaciones de la pasión de Cristo durante la cuaresma, que data desde el siglo XIX, el culto al señor de la huevita y el señor del calvario de Culhuacán. Así el pasado, las creencias y las tradiciones constituyen un patrimonio cultural de una gran riqueza simbólica que le da cohesión e identidad a esta población.